Y esta va para ti, mija Siento en el alma las ganas de decir te quiero De contarle a todos, revelar secretos que llevo conmigo De contarle a todos las cosas bonitas que siento por ti Quiero confesarte que si no te miro, me siento morir Quisiera abrazarte, quisiera besarte, tenerte conmigo a cada momento Decir cosas lindas para que te enamores, decirte que tú eres mi único sustento Para describirte me sobran razones, cuando te menciono huelan corazones Con palabras tiernas y así de sencillo, quiero preguntarte Si quieres andar conmigo Porque en verdad quisiera que anduvieras conmigo, mija Sería un sueño realizado, anduvieras conmigo Caminar de la mano muy enamorados, le pido a Cupido Que te abran los ojos y que te des cuenta que en verdad te quiero Te doy mi corazón, te doy mi corazón para que tú mires, que soy muy sincero Quisiera abrazarte, quisiera besarte, tenerte conmigo a cada momento Decir cosas lindas para que te enamores, decirte que tú eres mi único sustento Para describirte me sobran razones, cuando te menciono huelan corazones Con palabras tiernas y así de sencillo, quiero preguntarte Si quieres andar conmigo ¡Gracias!